Sí, creo que le falta un poquito de sustancia en algunas cosas, en algunos momentos. Y si no me equivoco, tiene que ver con el mundo del cine, y es una review. Es una review. Vamos a hablar sobre la película The Greatest Hits. Grandes éxitos, sería la traducción, ponele. Esta película que pueden encontrar ya en Star Plus, que a mí me gustó, me pareció una linda película. De hecho, pudimos hablar con los protagonistas, que son Lucy Boynton, la tienen de Bohemian Rhapsody, Justin Minn de Beef, y con el director Ned Benson. Así que pueden encontrarla ahí, ya de paso tiro, como ese comentario. Bueno, ¿de qué va? Vamos con la premisa cortito y al pie. Es una chica protagonista, Harriet, ella sufre una pérdida, una tragedia ocurre. Y a partir de ese momento ya tiene el don, el poder, al mismo tiempo la maldición, de poder rebobinar el tiempo o revisitar algunos momentos específicos de su pasado y de su vida a través de determinadas canciones. Esta es la premisa. Entonces, pum, se sienta en un sillo, escucha un tema, puede volver a un punto específico, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. No quiero avanzar mucho en la trama para no caer en spoilers. Con efecto mariposa, pero con... Pero nada que ver, claro. Con música. Bueno, bueno. Es como sí, pero... Es un gran ejemplo el efecto mariposa al que diste, porque tiene bastante efecto mariposa. De hecho, hay mucha gente que me dijo, ay, pero no es medio como la de About Time, esa comedia romántica que, bueno, el protagonista se mete en el placar y puede hacer eso. No, no es tanto por ese lado, es mucho más por efecto mariposa. Porque tiene que ver con un poco, un poco con esto de cómo hacer para modificar ciertas acciones para que en el futuro, ¿no? Pasen cosas diferentes. Entonces, va por ese lado. Bueno, a mí me gustó, voy a las impresiones generales, me parece una película triste, conmovedora, me parece que está bien resuelta, tiene una duración, creo que de una hora y 20, una hora y 30, es una... muy, muy, muy concisa. Sí, creo que le falta un poquito de sustancia en algunas cosas, en algunos momentos, pero me parece muy interesante que se enfoque un poquito en esto de cómo lidiar con la pérdida, porque va muy por ese lado, en el efecto de la nostalgia, esto de no poder soltar, tiene mucho que ver con eso, de hecho, el tema de los grupos de pérdidas, ¿vieron? Cuando te... no sé, los grupos para por si perdiste a alguien, tuviste una muerte en la familia, el duelo, grupos de duelo, este es el nombre. Bueno, hay mucho de esto del grupo de duelo y demás, y también tiene que ver con esto de cómo lidiar entre el pasado, con el pasado y con el presente, un nuevo interés amoroso que va a aparecer en su vida, digamos, que va a estar ahí, entonces tiene que ver un poquitito con cómo lidiar con algunas pérdidas del pasado y al mismo tiempo con puertas que se abren en el presente. Esta es la película, me estoy cuidando mucho de no caer en spoilers, así que va por ese lado. De vuelta, me gustó, me parece muy redondita, me parece que está muy bien hecho esto de cómo pasar atrás, cómo ir y venir en el tiempo, está bien resuelto realmente. Y me gusta mucho esto de conectarlo también, que el mismo director lo dice, con esto de lo que nos generan ciertas canciones, ¿no? Que hay un poco de eso en la vida real, sin obviamente el elemento o el factor fantástico. Uno tiene, hay un tema que te dispara completamente a otro lugar en el tiempo. No sé si, ya que estamos, abro la pregunta, voy cerrando la crítica. ¿Hay canciones o temas o discos que ustedes los escuchan automáticamente, viajan a otro lugar? Sí. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, The My Chemical Romance, The Black Parade, me transporta muy fuertemente a mi adolescencia, a mis épocas de secundario, en las que también pasaron cosas. Me encantó. Y déjame lo ahí. ¿Y usted? También me pasa un poco lo mismo. No sé, desde Sabina, ponele que me retroté a Vacaciones Familiares, porque lo escuchaba mucho a mis viejos, o, no sé, Green Day, lo escucho y tengo 13 años cada vez que lo escucho. Es como un vuelvo a eso. Así que, ¿vos? Me gusta. Sí, un montón, un montón. Se me está viniendo recién Nelly Furtado, tipo, no sé, I'm Like A Birth, o ese tipo de canciones que me transportan un montón. Y voy con mi segunda pregunta, porque tengo dos. Venía con doble pregunta. La primera es esa, si algunas canciones los transportan al pasado, que ya me lo respondieron y me paso en el chat, también lo pueden pensar y contarnos algunos. La segunda, y mucho más cortita para que me respondan, porque para no meternos en terrenos más personales, es si ustedes creen, o hay algún evento en sus vidas, que ustedes creen que quizás manejándose de una manera diferente podrían haberlo cambiado por completo. Pero, ¿por dónde crees que empiezo? Por eso dije, no, igual estoy pensando en algo un poquito más profundo. O sea, como que no sé, presenciaron, por ejemplo, una situación de una viejita que estaba cruzando mal la calle y podría haberla agarrado de la mano. O sea, estoy yendo más ahí. Por eso dije que no nos metamos tan... O sea, ¿me pueden responder sin entrar tan en detalle para que no se convierta en un... Yo vivo con arrepentimiento, así que... Ok. Fuerte. Fuerte declaraciones. Fuerte declaraciones. De Lucas Rivera. ¿Y usted? También, me pasa bastante. ¿Te pasa bastante? Me pasa bastante. Como decir, ok, si hubiera hecho esto, esto hubiera cambiado por completo y seguramente hubiera sido para mejor. Sí, sí. Ah, bien. Yo soy una persona muy cambiante, me di cuenta de eso últimamente. Es como que en las decisiones de corto plazo, digamos, al pasado, como que no me pasa mucho, pero veo cosas que hice hace cuatro años y digo, oye, haría todo esto, lo haría todo diferente. Al revés. No haría nada de esto que estoy haciendo. Ok. Y aunque eso signifique cambiar por completo dónde estás ahora. Aunque eso signifique cambiar por completo dónde estoy ahora. Wow. Wow. Re profundo. Se usa re profundo. Re profundo. Bueno, eso sí, de profundo. ¿Cómo salimos de acá? The Greatest Hits es así, tiene este factor profundidad. Por eso quería preguntarles a mis compañeros esto, porque es muy película para debatir en la sobremesa. Así que, bueno, quería recomendarla de paso The Greatest Hits. Está ahí en Star Plus, como ya mencionaba. Y está de paso el actor, el nuevo Superman, el de Superman Legacy. Así que pueden de paso chusmearlo. Ahí es un personaje más bien secundario, pero ahí está. Bien. Entonces, Star Plus de The Greatest Hits la pueden ir a ver ahí. Otro Greatest Hits. Si te gustó nuestro video, no te olvides de suscribirte y, por supuesto, activar la campanita para que tengas todo el contenido de Malditos Nerds Infobae al día. Puedes dejarnos en comentarios que te gustaría ver. ¡Suscríbete al canal!